Jesucristo Rey del Universo es el autor del universo, por eso tiene plena autoridad sobre el universo y reconocerlo nosotros implica saber que Jesucristo tiene pleno poder ejecutivo, legislativo y judicial esto que implica, porque suena un poquito política, pero no es importante saber que Jesucristo tiene pleno poder ejecutivo porque puede hacer lo que quiera su voluntad es lo más importante su voluntad siempre va encaminada al bien y lo importante es que el ser humano reconozca la voluntad de Dios como lo mejor como lo que siempre va a buscar el bien seguir la voluntad de Dios es el camino del bien y es lo mejor para toda la sociedad también reconocemos que Jesucristo tiene pleno poder legislativo que quiere decir Dios ha dispuesto una ley y la ley de Dios es una ley encaminada a la libertad es una ley encaminada al bien donde podemos encontrar esta ley de Dios, estos mandatos divinos en las sagradas escrituras pero también Dios ha escrito una ley en el corazón del hombre que es esta ley natural que hoy en día se busca negar mucho pero que también es esta conciencia que nos encamina hacia el camino del bien y Jesucristo tiene pleno poder judicial ¿por qué? porque Él vendrá a juzgarnos si Jesucristo es bueno, es misericordioso pero también es justo y el hecho de que sea justo no quiere decir que sea malo ¿cuántas personas en el mundo sufren a causa de la injusticia? la injusticia es algo malo la justicia es algo bueno y Jesucristo al ser justo restituye el bien busca el bien orienta al bien y es cierto que a veces tendremos que pagar por restituir las faltas que hemos hecho y si no las restituimos en el tiempo adecuado efectivamente podemos tener una pena eterna por eso es que debemos reconocer a Cristo como juez verdaderamente justo que encamina sus juicios hacia el bien y también reconocemos que Cristo conquista su reino cuando se encarna Jesucristo se encarnó para darnos a conocer al Padre pero también como el hombre había fallado como el hombre había desobedicido a Dios tenía una deuda contra Dios pero no podía pagarla porque la deuda era en contra de Dios pero tenía que pagarle al hombre porque había sido Él el que había cometido la falta por eso mismo Jesucristo haciéndose hombre y siendo Dios pudo pagar esa deuda a nombre del ser humano pero a Dios la pudo pagar porque Él tiene el poder de Dios ahora ¿por qué Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados? porque ahí es donde conquista su reino el dolor muchas veces es causado por el mal del ser humano pongamos un ejemplo supongamos que yo veo que una persona está golpeando a un niño pequeño es un poco extremo el ejemplo pero podría ilustrarnos eso me duele a mí es una injusticia y me causa un dolor si este niño pequeño fuera mi hermanito o mi sobrino me duele más ¿qué quiere decir esto? el amor hace que el mal me cause un mayor dolor si Cristo es el que ama como nadie a toda la humanidad Jesucristo cargó en el huerto y en la cruz el dolor causado por todos los pecados de toda la humanidad de ahí su sufrimiento de ahí su dolor y lo cargó para redimirnos todo aquel que se apega a Jesucristo en su dolor puede encontrar consuelo por parte de Jesucristo para que verdaderamente nuestro corazón sane y nos encamine hacia el bien ahora Jesucristo nos enseñó el camino para gozar de su reino y no es un rey como los reyes de aquí de la tierra de hecho el trono de Cristo no es una silla de oro el trono de Cristo es la cruz su corona tampoco es de oro es una corona de espinas su manto es púrpura y su cetro es una caña es un rey humilde pero es en esa cruz donde conquista el reino ¿por qué? porque vence a la muerte vence al pecado resucita y nos da nueva vida a todos nos da esa nueva vida conquistando su reino en la cruz y nos llama a participar de este reino ¿y cómo lo hace? nos invita a servir Jesucristo se hizo servidor de todos Jesucristo lavó los pies a sus discípulos en ese momento nos dijo que teníamos que hacer lo mismo nos enseñó el mandamiento del amor tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó ¿y cómo nos amó? sirviendo y el servicio más grande que Cristo hizo por la humanidad fue entregar la vida para salvarnos Cristo no solo dijo hagan Cristo lo hizo Cristo no solo dijo sirvan Cristo sirvió Cristo no solo dijo entreguen la vida Cristo entregó la vida así nos lo enseñó seguir a Cristo como rey implica estar dispuestos a servir siempre siempre con amor cuando nos cuesta trabajo un servicio cuando digamos no ¿cómo voy a hacer yo esto? esto es indigno para mí no tengo que hacer este servicio porque a veces apelamos a la dignidad mucho antes y más bien es porque no queremos hacer algo cuando nos cueste trabajo servir a los demás recordemos que todo un Dios que no tenía necesidad de salvarnos Él no se hizo más omnipotente por salvarnos todo un Dios que no tenía necesidad de salvarnos se rebajó para servirnos si Dios Todopoderoso se rebajó para servirnos ¿yo por qué no voy a servir a alguien? ¿yo por qué no voy a servir a mis hermanos? ¿yo por qué no voy a hacer el bien? ahí está el ejemplo de Jesucristo así es como queremos seguir a Cristo como rey por eso nos llamamos cruzados de Cristo rey no por las cruzadas aunque a veces es difícil decirlo porque a muchos nos gustan los caballeros las espadas y todas las cuestiones de la caballera pero no somos cruzados de Cristo rey porque queremos ser marcados por la cruz queremos seguir a Cristo como rey en la cruz ese es el rey ese es el verdadero rey a quien debemos servir pues queridos amigos les invito a compartir esta catequesis para que muchos más puedan reconocer a Jesucristo como rey del universo y pues bueno permitamos que Cristo reine primero en nuestros corazones que reine en nuestras familias y que reine principalmente en la sociedad les mando mi bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén viva Cristo rey